Bueno, este ejercicio es un problema, no es un simple ejercicio de rutinario, de cálculo, sino que es un problema por el hecho de que aparece un enunciado que tenemos que leer y entender, primer paso de la resolución de problemas mediante el álgebra, luego el segundo paso consistirá en traducir del lenguaje natural al lenguaje del álgebra planteando una ecuación o sistema de ecuaciones, y el tercer paso consistirá en resolver esta ecuación encontrando, si tiene solución, unos números o un número, y el cuarto va a consistir en comprobar que ese número que obtenemos de la resolución de la ecuación es solución del problema. Entonces, vamos, estos son los cuatro pasos a seguir en un problema de álgebra. Primero, entender el problema. Para eso hay que leer. Leer y entender. Leer sobre todo bien, entendiendo lo que se nos dice. Segundo paso, traducir lo que hemos entendido a una ecuación o sistema de ecuaciones, que de momento no es el caso. Fijándonos bien, sobre todo, en qué datos, datos se nos dan. En qué datos nos dan. Traducir a una ecuación. Traducir al lenguaje del álgebra. Tercer paso. Perdón, perdón, que aquí tenía otra cosa de la explicación del ejercicio anterior, que voy a borrar rápidamente. Así. Bueno. No lo había limpiado. Aquí. Estamos ahí, ¿eh? El segundo paso. Tercer paso. Resolver la ecuación. La ecuación. Encontrando unos números, o un número, o unos números, que cumplen la igualdad de la ecuación que hemos escrito en el paso anterior. Anterior. Bien. Y cuarto paso. Aquí, me perdonaréis, que tengo que borrar una cosa que tenía escrita antes en el blog de notas. En el paso anterior. Y cuarto paso. Hay que comprobar que dichos números que obtenemos son solución al problema. Si no lo son, puede pasar dos cosas. Una es que nos hayamos equivocado en los cálculos y debamos corregir los cálculos. Y dos, podría ser que fuese un problema de significado. Por ejemplo, que nos pidieran una longitud y nos diera la solución de una ecuación, un valor negativo y otro de positivo. Con lo cual deberíamos descartar el negativo. Bueno, pero eso lo iremos y quedarnos solo con el positivo. Pero eso lo iremos viendo con más detalle mediante los ejercicios que vamos a ir realizando. Bueno, volvemos al problema que vamos a leer bien. Bien, voy a borrar todo esto que he escrito, para no ensuciar el espacio de escritura. Estoy borrando la pizarra. Al dividir 193 por un cierto número natural, o entre un cierto número natural, al que llamamos divisor. Vamos a ir poniendo 193 al dividir por un número que llamamos divisor. Podemos ponerle una X porque no se nos da el valor de ese número. Por lo tanto, es una incógnita. Le llamamos X. Se obtiene dos puntos. Cociente igual a 64. Ponemos ahí 64. Y resto igual a 1. Resto igual a 1. Bueno, así tipeamos la división. Nos pregunta que cuál es ese divisor. ¿Cuál es ese divisor? Bien, como tenemos una división, nos dan el dividendo, esto es el dividendo, tenemos el resto, tenemos el cociente, y nos falta el divisor, vamos a echar mano del teorema de la división. ¿Qué dice el teorema de la división? Bien, pues que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Teorema de la división. Entera. Sin decimales. Además dice que el resto tiene que ser mayor que 0 o igual a 0 y además que el resto tiene que ser menor que el divisor en valor absoluto. En ese caso no tenemos por qué poner el valor absoluto porque estamos dividiendo con números naturales. Pero si dividiésemos con números enteros, el divisor podría ser negativo o bien el dividendo podría ser negativo. Sin embargo, el resto siempre tiene que ser positivo o bien 0. Bueno, como 163 es el dividendo, el cociente es 64, x es el divisor y tenemos que sumar el resto, que es 1, obtenemos el planteo de una ecuación con una incógnita, y que es una ecuación de primer grado, que es una ecuación de primer grado. Ya tenemos el segundo paso completado. Ahora vamos a resolver la ecuación. Tercer paso. Este más 1 que está sumando en el segundo miembro lo pasaremos al primer miembro restándolo. Con lo cual nos queda que 163 más menos 1 es igual a 64, x. Ahora bien, 163 menos 1 es 162. Esto tiene que ser igual a 64, x. Por tanto, el 64 está multiplicando a x, queremos obtener x igual a un número. ¿Cuál es ese número? Por supuesto, podemos poner 64, x igual a 162. Sobra decirlo el término en x a la izquierda, en lugar de ponerlo a la derecha, y el término sin x al segundo miembro, quiero decir, con más precisión, teniéndolo antes en el primer miembro. Da lo mismo, o sea, cambiamos uno por el otro y obtenemos el mismo significado. Bien, dividiendo por 64, ¿por qué dividimos por 64? Pues porque 64 por 64 sabemos que es 1, y 1 es el neutro de la multiplicación, con lo cual 1 por x será x, y lo que nos quede en el segundo miembro es la solución. Porque 1 es el neutro. Y 1 por x es x. Con lo cual, se puede simplificar la mitad de 162, por 2, porque los dos números son divisibles por 2, son números pares, pues 81 partido por 32. A ver, 162 partido por 64, 81 partido por 32. Bueno, 81 partido por 32, son 3 por 2. Algo está mal, tiene que darnos un número natural, 163 menos 1, ¿está bien los datos? Ah, claro, me he equivocado, ¿lo veis? Es 193, atención ahí, que me he equivocado. Esto es 193. Voy a cambiarlo, el 193, 193, menos 1 es 192, 192, me he equivocado al copiarlo. Tenemos ahí 192 partido por 64. Y ahora ya simplificamos. La mitad de 192, son divisibles ambos por 2, es... La mitad de 190 es... 95, 96. 95 y la mitad de 2 es 1, pues 96. Y la mitad de 64 es 32. Continuamos pudiendo simplificar. La mitad de 96 es 48. La mitad de 32 es 16. La mitad de 48 es 24. La mitad de 16 es 8. Y ya vemos ahora que 24 dividido entre 8, pues es 3. O sea que el cociente es 3. Vamos a comprobar ahora, último paso, que lo que hemos obtenido es correcto. Al dividir 193 entre el divisor, que es lo que nos piden, nos tiene que quedar 1 de resto y 64 de cociente. Vamos a verlo. Comprobación. 100. A ver, que no me vuelva a equivocar al copiar el número. 193. Dividido entre 3, veamos cuánto nos queda. Separamos dos cifras, porque 1 es menor que 3. Nos queda 6 por 3, 18. A 7, con 7 es demasiado. A 19, 1. Bajamos el 3. 4 por 3, 12. Porque el 5 no entra. Que es 15 y es mayor que 13. 4 por 3, 12. A 13, 1. Y ahí termina la división, porque 1 ya es menor que 3. O sea que el resto es 3, es 1. Y el cociente es 64, tal como nos dice el enunciado. El dividendo es 193. Y el divisor, con todo esto que estamos comprobando, efectivamente es 3. O sea que queda comprobada la solución que hemos obtenido, que es cociente, perdón, divisor, que el divisor pedido es 3. Bueno, ahí terminamos el problemita y hasta la próxima.